Lo que se encuentra uno en las noches en su casa reptileros, vean nada más Reptileros, estos gecos caseros no son peligrosos, no son venenosos Nos ayudan contra las plagas, así que no los maltraten, no los lastimen, no los desvivan Siempre me gusta informarlos para que eviten matar o maltratar animales A estos gecos de casa le llaman aquí en Sonora cachoras o lagartijas besuconas Por un sonidito que hacen muy peculiar en las noches, que es su llamado Y pues al principio no la podía agarrar y ahora no se quiere bajar de mi mano Y ni siquiera se quiere mover, estuve batallando, la traté de poner en la rama, en las plantas Y no quiso, la agarré después aquí del cuerpo, la fui a colocar Y no, no se agarraba, dije no quiero que se den la torre, no quiero que se caiga Y pues como no pude aquí en la planta, la llevé aquí en esta saliente de esta piedra La dejé aquí y pues se quedó ahí muy quieta Al otro día no amaneció, espero que no se la haya comido un gato